SACSOFÓN Mirá para acá Ya está Nos vamos a ver eso porque nos van a echar los vecinos ¿Qué te gusta el saxofón? Claro que me gusta Lo que pasa es que yo me hubiera gustado tocarte alguna obra del tango Pero no, acá no Además, escuchame, estoy seguro que esta noche nos acaba el mundo ¿Vos qué opinás? Por supuesto A ver, ponete de vuelta, ponen una boquilla Ponen la boca, va a ser en primer plano Siempre con los anteojos tocas A ver este plano Estoy peinado, ¿no? Si Pregúrame acá Para Para Se acaba de mirar una partitura No, estoy tranquila que la gente Le podrá decir Pero Este Cuántos horas ves Pero Que hace mucho que la gente Escucha esto y me parece Seguro Y si yo me hubiera venido con los Más Me hubiera venido con las lecciones de algunos Deludios que tengo el saxofón Vas a ver, no sé No te vas a decir No, lo que tenéis que hacer es ponerlo acá Claro, lo que pasa es que van a creer que es un atril, no, 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 es una cosa casera Claro, si fue así, la partitura Es mejor así No, así, así Yo decía así, ¿ves? Mirando la parte así Sí, pero ¿y tocando así? No, tocando no, sin tocar ¿Sin tocar? Sin tocar, si no tendríamos que tener un atril, bien hecho, con un atril, pero es así Si, sin tocar Me prometí, si no la pones acá, y a veces te toca mirando, dale No queda fea la silla, eh No le importa, se ve que está en mi casa, que joder Otras cosas como guitarra, ahí está, ¿ves? Ahí está ¿Se vio, vio? Perfecto ¿Alguno va a salir? Seguro que sí No veo que yo Esto no va a molestar Pero mirá, te vas a dar cuenta enseguida Vos Ah, dejame subirlo a la cámara Ah, ahí sí Voy a poder buscar el... como se llama el hielo El hielo Ah, bueno, ya Yo te saco el... ¿Te vas a acostar? Sí Gracias. 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 No, gracias. Vos no podés bajar para ir a tomar algo, ¿no es cierto? No. Ni loco. ¿Por qué? Quieres que te traiga... No, no, no. Un poco de jugo, ¿no? Nada, nada. Vos quedate ahí. Vos no podés bajar entonces. No, 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 ni loco. Escuchame. ¿Pero qué te dijeron los médicos? Vas a estar mejor. Tengo que estar ahí movilizado ahí y hacerme todos los remedios para que baje. ¿Por qué? Dame esto. ¿Sabes por qué? Ponete cómodo. Porque hay una hemorragia interna ahí adentro. Ahora puedo subir. ¿No te conviene una...? Ah, eso es lo que iba a decir yo. Ahí está. Sí, esto necesita mucho frío. Qué mal momento viene yo, ¿no? No, al contrario. Visita compañía. Sí, yo cuando quiera, yo te vengo a hacer compañía. Cuando tengas algún problema. Vos tenés el teléfono mío. Rodolfo, mirá, tengo que ir a tal lado de una compañía. Y yo vengo. Escribilo. No tengas problemas conmigo. No hay problema. Tengo tres alumnos, cuatro. Que de los cuatro alumnos, cinco, no sé con la de mí. Sí. Por eso que vivía la Secretaría de Cultura. Porque ahí me van a respetar. Secretaría de Cultura. Que el que vea todo, entra y se que viera a estudiar. Y si no... Yo deja que me componga. Y voy a hablar con José Luis. ¿Querés que te haga unos matecitos? No. ¿Cómo lo tomás mate? No. Tengo todo solucionado. Está bien. Yo, desgraciadamente, vivo un poco lejos. Ahora yo me tomo el tren. No. Yo creo que de vos debías irte ya. Sí. Porque en mi casa tienen tanto miedo, ¿sabés? Que no es porque... Pero que te roban el instrumento capaz que te pegan y te hacen algo. A mí que yo no... Escuchame. No es que yo no tengo que... Escuchame. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Vos de once no tenés algún colectivo para... No. Para Ramos Mejera? No. Yo me bajo en Rivadavia. En el sello Rivadavia hay una cuadra más que el colectivo que me lleva sentadito hasta Viniers. Y después de Viniers... ¿Qué es una cuadra? Está ahí ahí, justito enfrente. Claro. Y después de ahí, me voy y me tomo un remis en Viniers. Ahí está. Es lo mejor. Estabas tranquilo. Me gasto 30, 40 pesos. Estabas tranquilo. Sí. Me voy tranquilo. Yo lo que quiero es una cosa. Vos tenés mi teléfono. Perfecto. Vos que necesitas algo, a cualquier hora de llamarme. A las 2 de la mañana. Yo en total hasta las 4 no duermo. Yo me quedo despierto. Descopio. Es la mejor hora de una tranquilidad. Pienso. Es copio. A los acordes. Compino. La extensión del instrumento. ¿Me entiendes? Ahí después de más del día, ya veo que suena el teléfono o que viene mi hija o que... Esto es yo de noche solito. ¿Vos me podrías hacer mañana un gran favor? Bueno. ¿Qué crees que te vas a hacer? No. Dale. Si te venís para acá a ponerle... Después que te levantes a ponerle eso de la silla, más o menos. ¿De la mañana? Si. Si. Si, diez y media, ya. Bueno. Te voy a explicar. Mañana es lunes? Si. Perfecto. Seguí. entonces yo te diría a lo mejor no hace falta yo voy a hablar por teléfono a la imprenta a ver si ellos me mandan alguna o buscar tengo que hacer un display para mi exposición del lunes que viene entonces si ellos nos pueden mandar a otra zona entonces directamente de acá siempre que yo te llame si no, no te llamo ¿sabes por qué? porque tengo que hacer el pedido ¿qué es lo que tengo que hacer? vos me estás explicando y no entiendo nada ¿qué es lo que tengo que hacer yo? llevar un paquete así a la calle Callao 487 y dejarlo ahí claro, en la casa de fotografía Callao Callao 487 no, Callao en la valle más o menos 400, Callao y corriente por ahí anda entre corriente y cosa claro y bueno, está bien entonces me llamás yo me vengo para acá vos tenés que calcular que si yo salgo a las 11 de mi casa llevo a las 12 y media una acá ah, pero te jodo la hora de la comida bueno, pues a vos me llamás no, en todo caso te llamo y te vení a poder comer bueno vos me es tranquilo está bien, está bien, está bien está bien, no te hagas problema no vos llamame a la hora que sea necesario lo hacerme el gran favor y vos contestá lo que te pregunte el juez ¿sabes por qué te digo? porque necesito preparar el pedido de 48 fotos para mi exposición y la tenés que llevar allá claro yo lo llevo allá, después te pego un llamado che, mirá que la fotografía ya se la entregue le hago hacer una constancia como que se la entregue no hace falta ¿seguro que no? no, no hace falta yo cuando la llevas vos pero la llevo yo la llevas y vos me decís la acabo de dejar la acabo de dejar listo, se acabó el problema listo la mitad se hace vos la barradía listo se puede tocar aquí alguien ya saben que lo estaban tocando así porque yo siempre pongo barradía en plata esa era la cosa y a esta hora estaban las audiciones ya claro no, recién estaba tocando este ese rosso de eh ta, ta, ta 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 esta música le gusta a Papita cómo ve pero fue otro de los viejos si lo que pasa es que vas a encontrar el saxofón vas a encontrar un sonido distinto a mí porque tiene otra boquilla ah ¿entendés? se llama una boquilla 5 Merkel ¿La campera dónde la dejé yo? No, macanudo. Decime una cosa. Yo cuando salgo, ¿cómo hacés para cerrar la puerta vos? Porque tiene que estar cerrado acá vos. Está ella que lo cierra. ¿Querés que le diga si por favor puede cerrar? No hay problema. La tengo siempre así. Yo soy la porque estoy tan quemando. Mi señora sube. Le dice mamá, le dice la madre. ¿Vos sacaste la ropa de la azotea? No. Yo tengo un coli puro. Estamos tan quemados que llega a las 9 de la noche y se levantó. Escuchame acá. Yo vengo a 3, 4 de la mañana donde los patrulleros. Todas las luces. No, no, pero en cualquier momento. ¿Vas a ver las luces al giorno y los patrulleros? Voy a buscar acá. Bueno, escuchame una cosa. Entonces yo mañana, yo me levanto a eso de las 11 o a las 10, o si vos me llamás a las 9, por favor de parte del fotógrafo tal que me despiertan, yo me llamás y me decís, mirá Rodolfo, a la 1, a las 11, a las 12. No, no, después de comer va a ser porque tengo que preparar por eso. Eso mismo. Eso mismo. Y me voy. Tengo boleto y de vuelta. Bárbaro. Tengo a tren ahora, ¿no? Sí, sí. Son 6 estaciones. Sí. Es lindo. No pude ver. ¿Sabes cuántos años hace que no vengo por acá? Por lo menos 20 años. Sí. No pude ver porque a uno dice que le molestaba el viento. Quería ver en este lado. No pude ver el viento de puta. Una cosa que iba a decir. No es que sea lejos. Es que yo no estoy acostumbrado a viajar. Yo me apuesto un poco ahora porque yo me manejaba con el chico. Yo toda la vida me manejaba con coche pero ya no tengo auto. No, pero bueno me lo puedo dar. Ahora porque me compensa eso todo. Pero si Dios quiere ya me lo voy a compensar. Si tendría el coche estaba muy saludable. Yo como vos. Porque yo manejaba, viste, llevaba. Estaba así como estaba con la pierna. No, casi. No, pero en un par de días voy a estar bien. Sí. Ya te dijo el médico, ¿no? Bueno. De mi paciencia. De verdad te hay. Chao querido. Gracias por venir. Bueno. No me de la gracia. Cualquier cosa ya sabes, ¿eh? Yo estoy en casa. He dicho. Por favor, ¿eh? No hay cumplido ni nada, ¿eh? No, por favor. ¿De acuerdo? No, se usa el mismo paro que yo. Bueno. Acá no hay cumplido ni nada. En la misma de ella. A mi me la cantaba precisa. A mi me gusta mucho decir. Me encantaba. A ver, Rodolfo, mira. Quiero que venga porque me pasa esto. Allá salgo. Allá vamos. Como dijo mi telegram. ¿De acuerdo? Otro día te muestro la foto del crédito. Y ahora se me hace claro. Por eso. No, anda. Bueno. ¿Te dejo tu almuerzo? Sí. Claro. Así tenés un poco de ventilación. No, no. Abre la ventana. A cerrar eso por ende. Ahí está. No, no, no. Ahí está. Eso. Nada más. Abre aquí. Ahí está. Ahí está. Y eso no será. Bueno. Este, ya cuando te mejore vamos a ir a casa. No hay problema. Vamos a ir a hacer un nazar. En serio. Sí. En serio. Te creo. Te voy a hacer un nazarito y unos chinchurines y todo eso. Yo tengo una casa. Hay que casar estos rollo. Con piletas, parques y todo. Está bien. Bueno. Quedamos así entonces. Quedamos así. Mañana yo espero el llamado a teléfono. Si no me llamas, yo... Es porque vengo ahora mismo. Y te llamamos durante la semana a ver cómo andas. Y si tenés que hacer una fotografía y todo eso, te acompaño. No te preocupes. Bueno. Chau. Gracias, eh. ¿Dónde estás? Felicidades. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo me voy a presentar. Te llamo Natalia Rodríguez. Ah. Es maestro de música. Ah. Maestro. Lo poquito que sé, lo enseño. Ah, no. Para ser maestro, quinto, ¿no es cierto? No es cierto. No es cierto. No es cierto. Quedaría feo, ¿no es cierto? No. En música no se habla mucho. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Te acordaste? ¿Es así, no? Sí, sí, sí. ¿Sabe quién habla en música? El atributo. Ah. Tienes razón. Según lo que está escrito. Bueno, ya que la tengo a tiro, yo voy a irme y te voy a cerrar la puerta. Sí, cómo no. Bueno. Chao, querido. Hasta luego. Chao. 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 Chao.